La gente de Isacolapa, México La organización de Casa Toluquita Vámonos Para el famosísimo Astro Toda la vida Gonzalo Vámonos En esa y en la otra Segaba Para el ingeniero de mano Vámonos Más Ac .... Amor Fala Lula Lula En memoria de un guapo mayor, desde el cielo, sigamos la huelga de Soledad Nueva. ¡Pasa para mi amor, Celia! ¡Dejarte de Dani! ¡Aquí está para el goloso! ¡Como perreguichito! ¡Cuántos más venís a palanca! ¡Ay va! ¡Ay va! ¡Ay va! ¡Organización CBD! ¡Avitalatia! ¡Avitalatia! ¡Para los amigos super sabios! ¡Y la chaparrita Luisa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vámonos Reiki! ¡Rotato! 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 Gracias por ver el video.